Buenas tardes, yo soy Walter, soy miembro del sindicato, mi ocupación es secretario de Asuntos Laborales. Estamos acá enfrente del corralón de obra y servicios públicos y rey hidráulica vial, reclamando para que nos devuelva el 50% que han descontado los compañeros trabajadores y algunos del 25% y nadie nos hace caso, no tenemos respuesta de nadie. Hemos charlado la semana pasada, quedamos de acuerdo, pero no cumplen. Tampoco cumple con el protocolo de salud de COVID, que las instalaciones están todas sucias, no hay alcohol en gel, los vestuarios son chicos, somos 307 compañeros. No hay desinfección de los vehículos, no hay un médico que te tome la temperatura y es imposible trabajar así. Pero las cosas más importantes es el descuento que hicieron a los compañeros, que le han sacado un 50%. Un compañero que tenía muchos préstamos se tenía que llevar 11.000 pesos a la casa, hoy se llevó 100 pesos, 87 pesos, 300 pesos, y eso no se puede, y estamos reclamando acá. También pedimos... ¿Cómo tiene pensado seguir? Bueno, hoy vamos a acampar acá, hemos hecho una asamblea hace media hora y decidimos acampar hasta que alguien nos reciba y encontremos una solución pacíficamente. No somos tan malos como nos están tildando, que no somos patoteros, somos trabajadores educados, somos municipales, es lo que nos toca vivir, que somos municipales, lo aceptamos, pero también queremos ser y cobrar dignamente y que se nos trate dignamente también. Creo que es... nos merecemos. Y también queremos convocar a los sindicatos, vecinos, o alguna sociedad acá en San Fernando, o algún movimiento, si nos puede dar una mano en esta.